¡Suscríbete al canal! Yo no tengo que superar nada, disculpame. Para ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. Gracias. ¿Cómo vería que el próximo gobierno que asuma, tire todo por la borda, igual va a implantar lo que actualmente tenemos que tanto tiempo nos costó conseguir? Perdóname, ¿qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir? Todas las leyes que hasta ahora rigen en la República Argentina. Para poder contestar, eh, porque... Los derechos que plantea la CGT de los trabajadores. Bueno, tu descripción es bastante genérica. No veo que, de lo que vos me hayas descripto de manera genérica, donde se le está quitando derechos conquistas o no me acuerdo la definición exacta que utilizaste. La verdad es que con un 45% de informalidad y no generando empleo hace 10 años, con salarios que rondan los 300 dólares, no entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo. Esta cuestión de los derechos ganados en materia laboral son los que más están a la vista, que no han sido derechos y que ha sido una complicación. Digo, defender salarios miserables, defender informalidad, dificultad para conseguir empleo de calidad, más que derechos adquiridos, son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas y que la verdad es que queremos recuperar. Si las expresiones, tanto de usted deslegitimando a la oposición como del presidente, contribuyen a bajar el ánimo de lo que se está viviendo en la Argentina en estos días. Gracias. Nadie le quita legitimidad a nadie. Simplemente describimos una situación, la aprobación de la ley no depende del poder ejecutivo, depende del poder legislativo. Nos cuesta a veces comprender determinadas posiciones cuando estamos viviendo una situación decadente desde hace muchísimo tiempo, cuál es la postura de alguien que no quiere cambiar. Algo que por supuesto la gente eligió y votó también legítimamente en esta Argentina que muchos no queremos ver más en términos de pobreza, en términos de indigencia, de inflación, de aislamiento con el mundo. Y ni hablar cuando me meto en otras cuestiones, como tal vez seguridad, educación, salud. En la Argentina hay que cambiarla de cuajo. Lo que propone la ley es un paso más en ese camino y todas las opiniones son respetadas. Nadie le quita legitimidad a nadie, te lo puedo asegurar. Simplemente apelamos a que la política entienda que de este lado las cosas están hechas y que la sociedad pretende que del otro lado también se hagan las cosas. Acabas de decir que es parte de un esfuerzo que estamos haciendo todos en referencia a este momento. Te quería preguntar si el esfuerzo lo ves reflejado de igual manera en la persona de clase media que tienen que pagar un aumento en síntesis y el gobierno considera que están esforzándose los industriales también en beneficio de la población. Estaremos más o menos de acuerdo que las responsabilidades del desastre de la Argentina no son de este gobierno. Menos a 70 días de haber asumido. Pero al margen de eso, no solo que es el peor impuesto, el impuesto inflacionario es el peor impuesto de todos porque es el más regresivo, porque le pega más al que menos tiene. Y eso es una obviedad. Claramente que la inflación es muy desigual. En ese esquema, siempre, siempre, siempre el presidente Milley ha privilegiado a los más vulnerables, o sea, a los que menos tienen. Y dentro de ese grupo siempre van a estar privilegiados los más chicos. Resumiendo tu extensa pregunta, claramente no, Fabián, no sufren la inflación todos por igual. El que menos tiene, por supuesto que está más expuesto a sufrir los embates de un impuesto inflacionario que nos acompaña hace 21 años. Un like del presidente Javier Milley, del viernes pasado, es del usuario Félix de Memelord. No entiendo bien cuál es tu preocupación. ¿En qué contribuye un tuit likeado por el presidente? Bueno, la verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi, de todas maneras... Lo puedo mostrar ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar. Me acerco para que lo veas. No, no necesito ni que te acerques ni verlo. Acá está, ahí lo ves. No lo voy a ver. No lo vas a ver, gracias. No, por nada. Mira, el presidente Milley usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe, sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente. Es una persona súper respetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie. Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas. Sería bueno que antes de quitear cosas para ganar cierta popularidad, que claramente carecés, la verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. En el caso del presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente. No tengo mucha más explicación que darte que esa. Primero, repreguntarte sobre esto, porque ese like se lo dio el presidente, seguí sosteniendo. Y además quería... Es mi cumpleaños hoy. Bueno, felicidades. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Lástima, no tenemos sándwichitos para festejar. Bueno, al margen de eso, preguntarte. Hay un modus operandi del gobierno nacional con respecto a las investigaciones, que es primero detener algún beneficio para la sociedad que está teniendo, pararlo y después investigarlo. Esto ha sucedido con los comedores escolares o barriales. No es atacar a esos beneficiarios. Puntualmente, los casos que comentaste, los comedores nunca dejaron de tener asistencia, excepto los que no cumplían con los requisitos. El 85% fueron. No, no era el 85%. Pero no importa, así fuese en el 99%. Si no cumplen con los requisitos, ¿por qué le vamos a tener que dar recursos de la gente que aporta con sus impuestos dinero, gracias al fruto de su trabajo? Lo que me estás planteando no tiene sentido. No importa el porcentaje que sea irregular. Lo que importa es detectar que sea irregular y no dilapidar recursos públicos. Una pregunta personal hacia vos. ¿Qué sentiste cuando te viste reflejado en la tarde de ayer en el meme que me agredió personalmente? Gracias. No sé, no tengo la menor idea de qué meme me hablás y me parece que, de todas maneras, no, no, no le des el micro, no. Porque aparte no te terminé de contestar. De todas maneras, me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? Pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? No, es que no vi el meme. No, la verdad es que... Bueno, está bien, qué sé yo, no sé, porque no vi el meme. Lo veo y después te doy una devolución. No te hablé de las empresas públicas. ¿Y sostenibilidad de las empresas públicas? ¿Qué hacía referencia si el gobierno considera más importante la sostenibilidad de las empresas o la diaria de los argentinos? En concreto es eso. Entiendo dónde apuntás, pero no termino de entender qué definís como sostenibilidad de las empresas privadas. Vos dijiste que la sostenibilidad de las empresas necesita un aumento del 300%. Yo te pregunto, te vuelvo a preguntar. Sí, no te dije eso igual. Sí, no, te lo dijiste en la respuesta. Me lo anoté, me lo anoté, me lo anoté. La estabilidad del sector, no de las empresas privadas. ¿Cómo andás, Fabián? Te extrañábamos. Gracias. Estabas de vacaciones. ¿Te diste bien el video, por favor? Así los odiadores en las redes pueden atacar a todos los periodistas que trabajamos en la Casa Rosada tranquilamente. En segundo lugar, Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam. Un balazo de goma en la pantorrilla. ¿Cómo? La pregunta, por favor. Sí, ya te la voy a hacer. Ya te la voy a hacer. Balazo de goma en la espalda. Podría seguir leyendo. 20 personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía en una situación bastante desagradable. La Ministra de Seguridad se preguntó esta mañana. La pregunta, Fabián. Están tus compañeros esperando para preguntar. Y también, la pregunta concreta es, ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta.